Amigos, muy buenas noches. El Gobierno Nacional ha emitido un decreto que autoriza retorno de ciudadanos a los departamentos donde tienen su residencia. En los siguientes cuadros les explicamos los pasos que deberán cumplir. El Gobierno Nacional emitió un decreto que posibilita el traslado de ciudadanos bolivianos a sus municipios de residencia habitual. El objeto de este decreto supremo es establecer el procedimiento para el traslado planificado, ordenado, gradual, seguro y controlado de las bolivianas y bolivianos que se encuentran parados en municipios diferentes a sus residencias. Los pasos que debe seguir son los siguientes. Paso 1. Las personas deben presentar una solicitud de retorno desde el 21 hasta el 27 de abril, sin contar los fines de semana, señalando el municipio de origen. Paso 2. El municipio receptor de la solicitud tiene un plazo de 72 horas para la verificación y junto con la evaluación médica sintomatológica de coronavirus del solicitante, se emitirá al Ministerio de Gobierno la lista de las mismas. Paso 3. Una vez la lista oficial llegue al Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Ministerio de Salud, se aplicará el protocolo COVID-19 para viajes al interior del país. Paso 4. Los Ministerios de Defensa y Obras Públicas gestionarán los medios de transporte, sin embargo, el costo será asumido por el solicitante. Desde el municipio cruceño evalúan estas medidas tomadas por el gobierno. Aseguran que se está trabajando con varias secretarías municipales para poner en marcha este decreto.